Hay unos ignorando la obra de Zapata, dicen que fue un ladrón a más, hay muchos, no saben, yo lo vi, yo lo vi, yo estuve allí, así que yo digo la verdad. Agua y todo lo que se está pidiendo y justicia será para los que vienen, nosotros, nos vamos a morir, quiero que me acompañen a esta causa justa. Dije mi general que me diera la carabina, que me dijo que no, 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 no te lo doy, no me decía por qué, entonces cómo le hacemos, qué cosa, por qué no me recibes, yo le dije, por qué no me recibes, no, no me decía tampoco por qué, hasta después me dijo, vas a morir, a eso vengo, a morir, vengo viendo ese día. Cuando cae Huerta y se firman en agosto los tratados de Teolo Yucan, Obregón entra a la capital sin representación zapatista, aunque los zapatistas habían contribuido decisivamente al derrocamiento de Huerta y a encaminar el proyecto agrario y campesino en la historia nacional, lo habían hecho a un precio que a la postre resultaría muy alto, el del aislamiento. Así se explica el fracaso de todos los emisarios de Carranza, al doctor Atle Zapata le confiesa, ver en Carranza aspiraciones peligrosas, a Juan Sarabia, Luis Cabrera y Antonio Villarreal, tres revolucionarios intachables y partidarios decididos de la reforma agraria, Zapata de Plano los ningunea, y Manuel Palafox, su nuevo intelectual orgánico, les advierte que la única opción de Carranza está en renunciar al poder ejecutivo, admitir un representante zapatista en la designación de los nuevos poderes, y la sumisión literal al plan de Ayala sin cambiar ni una coma. Carranza no acepta las condiciones y en septiembre de 1914 rompe con Zapata. Mucho más enigmática y significativa que la efímera relación de Zapata con Carranza es la que el jefe suriano establece con la Convención de Aguascalientes y, en particular, con Francisco Villa. Esto hacía suponer que Zapata se abrirá, por fin, a un pacto nacional, pero ello sucede solo a medio. Por principio de cuentas, Zapata no va a Aguascalientes. Aunque la Convención rompe con Carranza y acepta en principio el plan de Ayala, su alianza con el zapatismo es breve. Es entonces cuando a nombre de la Convención, el 6 de diciembre de 1914, Emiliano Zapata y Francisco Villa entran a la Ciudad de México en un desfile triunfal por sus calles. El azuario de sol a sol. Yo creo que en lo sucesivo va a ser otra vida. Y si no, no dejamos esos mausers que tenemos. Yo aquí, juntito a la capital, tengo 40 mil mauseritos y unos 77 cañones y unos 16 millones de cartuchos, aparte del equipo. Porque luego que vi que este hombre, Carranza, era un bandido, me ocupé de comprar parque y dije, con la voluntad de Dios y la ayuda de ustedes, hincándome, La diferencia mayor de actitud entre el guerrero y el guerrillero se plasmó en la famosa foto en que Villa aparece sentado, eufórico, en la silla presidencial, junto a un Zapata osco y receloso, esperando siempre que de la cámara saliese no un flash, sino una bala. Eran hombres del pueblo, pero hombres muy distintos. Y sus proyectos también lo eran. Uno es salvaje y festivo, el otro místico y taciturno. Uno pelea por echar bala, el otro, por el plan de Ayala. El centro, la ciudad, el palacio, la silla presidencial, las autoridades eran, para Zapata, el símbolo del engaño centenario contra Nenecuilco. De ahí también su aversión casi física a la política. De ahí que también repitiera constantemente, al que venga a querer tentarme con la presidencia de la república, que ya hay algunos que medio me la ofertan, me lo voy a quebrar. Villa y Zapata no traicionaron a Nenecuilco, escritos en Aguatl. Otro más, el de Cuautla, le pasó a máquina el plan de Ayala. Y aquella sociedad guerrera tenía también su cultura de la muerte. El jefe Zapata quebraba a los traidores. La otra cara del desprecio a la vida ajena era el desdén por la propia. La muy mexicana pasión de hombrearse con la muerte, de morir como los hombres. Con el tiempo, Zapata se volvió un mito viviente y hasta su cuartel general en Tlalti, Zatán, llegaban peticiones de toda índole, como si él pudiera resolverlo todo, como si fuera un santo. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar, por gracia del ser supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Sublime general, patriota guerrillero, que peleó con gran lealtad por defender su patrio suelo. Espero que ha de triunfar, por gracia del ser supremo, para poder estar en paz en el estado de Morelos. Desde la caída del gobierno de Huerta y durante todo el año de 1915, Tlalti, Zatán, se volvió la capital moral de la revolución. Además de oír peticiones y despachar órdenes, Zapata tenía tiempo para descansar por las tardes y fumarse un puro sentado en una banca de la plaza. Las noches las pasaba con una mujer del pueblo y las malas lenguas decían que en ese tiempo Zapata no vivía con una mujer sino con tres hermanas, bajo el mismo techo y en medio de la mayor armonía. Esa democracia amorosa la desplegó antes y después de aquel paréntesis. Tuvo no menos de veinte mujeres y procreó no menos de siete hijos. Si ser zapatista era una misión superior a la vida, ¿cómo no iba a serlo el amor? En rigor, no todo era quietud en aquel mundo el abrigo de la violencia. También estaba ocurriendo una revuelta pacífica en la vida material. La clase hacendada había desaparecido y Morelos era un derecho, un territorio independiente. Se ejercía una democracia local y directa. El reparto de tierras se hacía de acuerdo con los usos y costumbres de cada pueblo y los jefes zapatistas tenían prohibido imponer su voluntad sobre la de los pueblos. Para que aquella recuperación de los orígenes fuese cabal, había que empezar por rehacer el mapa. Para deslindar los terrenos de cada pueblo, llegó a Morelos una generación de agrónomos entre quienes estaban Marte Regómez y Felipe Carrillo Puerto. Los ingenieritos, como les decían, tenían que respetar los títulos virreinales que algunos pueblos aportaban y la opinión de los ancianos. La recuperación del mapa y la restitución de tierras a los 100 pueblos del Estado se llevaron algunos meses. Entre tanto, Manuel Palafox, el poderoso ministro de Agricultura del gobierno convencionista, planea la fundación de bancos y escuelas agrícolas, agroindustrias y una fábrica nacional de herramientas para el campo.